bueno señores espectáculo público busca contactar a youtube para controlar el lenguaje inapropiado ay dios mío hola y saludos a todos pues aquí estamos hablando por favor no más no nos hagan pasar vergüenza siga villalona estamos hablando de josep báez presidente de la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía quien expresó su preocupación por el uso del lenguaje vulgar en programas de youtube citando un incidente reciente donde el merenguero sujeto insultó gravemente a la presentadora venezolana maría villalobos en el canal de arismen y mayón el top point va a su brayó que aunque no existe aún una jurisdicción específica y se está trabajando en un anteproyecto de ley para abordar estos problemas la sociedad dominicana está profundamente preocupada por estos insultos especialmente en un contexto de alta incidencia de feminicidios señaló que este tipo de violencia verbal contra las mujeres es inaceptable y debe ser atendido con perdón líder antes de que prosiga quiero decirle una frase a usted el que se va sin que lo voten vuelve sin que lo llamen continúa para llevar y entienden viviente sólo eso ya contigo entendí mira josep báez vamos explicar un poquito lo que lo que youtube y eso para que entiendan un poquito y el lenguaje y la acerca que usamos nosotros los dominicanos con ese que youtube es una plataforma que no es nada más de nosotros dominicanos sino una plataforma a nivel mundial qué pasa con el tipo de lenguajes que youtube tiene tiene por ética restringido sobre sobre eso saló youtube youtube tiene sus políticas verdad a dónde está la oficina de youtube que usted tiene visa para la oficina de youtube entiende sea son gente que ni saben lo que están hablando cuando te habito que la que youtube se reúne con gente para hablar del lenguaje oiga esto yo se va es youtube tiene sus políticas de lenguajes inapropiados lenguajes el lenguaje a nivel universal youtube no se va enfocar en la jerga dominicana que tú dices una mala palabra aquí en otro país significa otra cosa me entiende sea youtube no va a censurar una mala palabra aquí que en venezuela es otra vaina entiende que aquí le dicen tener hoy a una vaina en tener y tener hoy creo que en colombia es una mala palabra entonces este tipo de personas que no saben o no se actualizan o no investigan bien sobre el lenguaje youtube no se va a meter en el lenguaje de aquí porque el lenguaje de aquí es inapropiado aquí en república dominicana una isla de cuántos millones de habitantes villalona o 11 mil una isla me entiende cómo se va a enfocar y que youtube y que de que el imed y que eliminar y que el lenguaje inapropiado en una isla en un país del ser mundita pero esto me entiende no sea muy diferente sea como no pueden decir que eliminó una palabra cuando en otro país significa otra vaina o sea ellos tienen su política de lenguaje pero universal cosas que son malas al nivel en el español universal me entiende bueno en el país en el español neutral que se usa a nivel universal una mala palabra si ellos te la tele mochan youtube te mocha te pone la vaina en amarillo que tú no cobran en un peso pues yo tienen su política para eso pero si ellos no 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 le sea aquí la gente esta gente de espectáculo público lo que tienen que enfocarse en espectáculo público en radio y televisión que se le está saliendo de control suelten esa vaina de youtube si eso que si ese programa yo pensé que el programa de topo y se pasaba por la tv o no sé parece que él pasa otra vaina por la tv porque tiene un canal de televisión pero si esa desgracia se pasó por youtube y usted tiene la opción de declinarlo suelte eso con lo que usted está diciendo tantas cosas que hay aquí por resolver de que discuté dependiente a lo que se diga en youtube déjeme explicarle algo un puntito ahí yo he sido claro y muy podríamos decir en el asunto de que a mí no me gusta para nada la palabra prohibición pero si he sido partícipe de la palabra regulación y déjeme explicarle algo independientemente de que quizás espectáculo público no tenga la fuerza para ir a reunirse a las oficinas de youtube quizás verdad porque lo decimos en forma o cosa pero nosotros realmente no sabemos qué tan que tanta fuerza tengan déjeme explicarle lo siguiente el estado sí puede hacer lo que hace con alguna red social específica el estado dominicano como hay por ejemplo tiktok en eeuu hay cierto contenido que el mismo estados unido busca la manera de cómo ocultarlo el mismo estados unido fuá le da tijeras lo tumba entiende no tiktok el estado americano lo mismo pasa con rusia tiene ciertas plataformas digitales que en ese país no funcionan china corea del norte y demás que puede hacer el estado dominicano el estado dominicano tiene los mecanismos y debe hacerlo para por ejemplo usted está haciendo contenido basura angelizado un caso hipotético por su trabajo muy bueno pero para que se entienda el estado puede hacer un mecanismo de reporte de box para papá 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 te dan a reportar y automáticamente tu contenido va para abajo no le van a dar prioridad eso lo puede hacer el estado si quiere entendiste y cuando tú veas que no tenga el resultado lógicamente tú vas a tener que cambiar tu temática de trabajo porque no estamos hablando solo de lenguaje inapropiado en los radio show hemos visto problemas donde ya personas rompiendo bate con televisión que se han agredido uno con otro que se han entrado a pecos han sacado al mar del fuego entonces espectáculo público está velado en regular eso porque oiganme bien no han demostrado que no tienen límites porque tenemos que regular eso porque si no se hace un tipo de eso por ganar más view a que yo te di un caso a ti que conseguí un millón de views entonces viene no que si te doy de batazo podemos llegar a 3 millones de views no que si te doy un cachazo 5 millones de views no que si te doy un tiro 10 millones de views muerto un ejemplo si un ejemplo por entonces que si estoy de acuerdo completamente con que sea política de estado y regular es difícil porque como te explico las regulaciones están por ejemplo usted no puede subir en ninguna de sus redes sociales una foto de pablo cobalt porque se las restringen me entiende una foto de pablo tanto entonces mira es una un que un mes no de nada que tú no subió la revista o revisa tu interés que está que no está en rojo escucha está bien entonces usted me va a decir a mí que el estado no tiene la capacidad para conseguir por ejemplo 300 cuentas falsas de youtube 400 cuentas falsas que tienen su infracción pero está bien el estado un momentico el estado viene 500 cuentas falsas de youtube es que soy fraudulento en youtube perfecto entonces ahí va reportan esa cuenta y después de reportar esa cuenta cuando ya tú independientemente de todo tu contenido va a ir bajando y lo vio no van a estar igual me doy a entender